¿Cuál es la mala fortuna que hemos tenido durante esta temporada? El gol de ellos ha sido un hachazo para nosotros, pero bueno, por suerte he conseguido meter ese gol de la victoria y muy contento en la parte personal y tanto en la colectiva. Creo que es una de mis características, no dar un balón por perdido, dar todos los partidos, los minutos que el míster me da y nada, a seguir trabajando. Sí, desde luego que empecé con esa mala racha, esa falta de confianza de cara al gol y ahora también he tenido un poco de fortuna que creo que también el delantero tiene que tener. Casi llega el defensa central, pero bueno, no ha llegado y ha conseguido el gol. Y como tú dices, la piña, el vestuario, como se ha notado, como me ha arropado el equipo, es al final una imagen de lo que es el vestuario por dentro. Sí, bueno, creo que todo el equipo ha dicho que nunca habíamos celebrado un gol así o hacía mucho que no celebrábamos un gol así, porque al final parecía que se nos escapaba este partido. Y pues bueno, hemos conseguido ganar y ya conseguimos esa segunda victoria consecutiva y esperemos que sean más. Cuando pensábamos que ya teníamos los tres puntos, pues en una jugada nos han empatado y ya te quedas así un poco tal y bueno, ha llegado el gol de Iván y ha destapado todas las emociones que teníamos dentro y ha sido una alegría inmensa. Sí, sabíamos que iba a ser un partido muy difícil, ellos acababan de cambiar de míster, jugaban en casa, estadio lleno y nosotros yo creo que hemos hecho un partido muy serio, hemos tenido nuestras ocasiones, nos hemos adelantado. Luego creo que hemos mantenido bien el resultado, nos han hecho el gol y luego pues ha llegado ese gol, que yo creo que ha sido un poco el reflejo del gran partido que hemos hecho. Yo muy contento de poder ayudar a mis compañeros, de estar aquí, de poder ayudar al equipo y pues con ganas de seguir trabajando. Por la alegría que se ha visto reflejada al final. Teníamos muchas cosas por dentro y tras ese gol nos hemos liberado, luego al llegar al vestuario nos hemos felicitado todos porque esto es cosa de todos, de los que han estado de inicio, de los que han entrado después y de los que se han quedado en casa. Así que muy contentos y también agradecer a la afición que ha venido hasta aquí y nada. Gracias.